El canal oficial de Simposio Tendencias Digitales Ciudades e Industrias 4.0 Nosotros estaremos acompañando durante todas las jornadas, estas dos jornadas del Simposio para que ustedes estén al tanto de todo lo que estará pasando aquí en Simposio Tendencias Digitales. Tendremos muchas entrevistas y una de ellas es aquí junto a Martín Hagelstrom, Blockchain Leader Latin America IBM. Él es keynote speaker el día de hoy, por lo tanto es un experto en Blockchain como motor de innovación. Blockchain como motor de innovación. ¿Cómo estás Martín? Un gusto tenerte aquí en el SET, el canal oficial aquí del Simposio. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Muy bien. Contento de estar aquí. Tú, para tener ahí un poco de background, tú me contaste que llevas ya 10 años en Chile. ¿Cuánta experiencia, cuántos años de experiencia tienes en Blockchain en particular? En Blockchain. En Blockchain es una tecnología bien nueva. Me involucré en el mundo de las criptomonedas antes, como en el fines del 2012, principio del 2013. Y a partir del 2014, 2015, que estoy más involucrado en el mundo de Blockchain aplicado a las empresas. Así que, y a partir de este año con este rol regional en IBM, encargado de Blockchain para la región. Bueno, bueno, en el caso de empresas en particular, ¿cuál sería el mayor beneficio de integrar estas nuevas tecnologías como Blockchain a las industrias? A ver, Blockchain lo que te permite es hacer más eficientes procesos entre distintas organizaciones, entre distintas empresas. Entonces, dentro de una red de negocios, que puede ser un supermercado, la empresa que fabrica los alimentos, la empresa que los transporta, todos los que participan de esa cadena, lo que te permite esta tecnología es poder transaccionar entre sí, tener esa trazabilidad de la información de forma confiable. Entonces, uno puede tener la trazabilidad de los alimentos y poder hacer, en caso de un problema con algún alimento, poder hacer esa trazabilidad y poder identificar cuál es el alimento que pasó por la fábrica que tuvo algún determinado problema. Entonces, es una forma de poder transaccionar entre distintas organizaciones de forma segura. Y aplica a cualquier industria, industria bancaria, retail, supply chain, cualquier industria. Mucho más segura y mucho más eficiente. Y con eso me gustaría preguntarte, porque todavía hay personas que están un poco estancados en la estructura de la vieja escuela, confiados en esa estructura. ¿Qué le dirías a esas personas? Les diría que se pongan a investigar sobre esto, porque lo que está pasando es que se están repensando la forma de hacer negocios entre distintas organizaciones, de ejecutar procesos entre distintas organizaciones, y se están repensando algunas industrias. Porque la tecnología esta va a permitir hacer mucho más eficiente algunos de estos procesos. Y estamos en una etapa bien temprana donde se están sentando en la mesa y repensando, y rediseñando cómo se va a operar en el futuro. Entonces, es el momento para sumarse y poder diseñar cómo van a funcionar sus industrias en el futuro. Martín Hegelström, señoras y señores, Blockchain Leader Latin America IBM, quien tiene aquí la temática de Blockchain como motor de innovación. Fue la persona que nos acompañó el día de hoy. Keynote Speaker de Simposio Tendencias Digitales Ciudades e Industrias 4.0. Martín, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes también, muchas gracias, porque nosotros vamos a continuar durante las dos jornadas de este simposio con los hashtags País Digital y Tendencias Digitales, para que ustedes conozcan todo lo que está pasando aquí en Simposio Tendencias Digitales. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias.